Póker Sports Radio Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Cuarto y último bloque, amigos de Póker Sports Radio Bueno, tenemos más noticias de jugadores argentinos en el póker online que siguen dando que hablar Entonces, por favor, le digo algo Tómese su tiempo, parsimoniosamente, pausadamente Cuénteme la buena nueva para nuestro patria Para nuestro póker querido ¿Recuerda el muchacho Ezequiel Velázquez? A Velázquez no, pero a Vázquez El que ha ganado la World Championship of Online Póker Sí, señor Que se ha llevado unos 184.388 dólares ¿Cómo olvidarla? diría el potro Bueno, en el mes de septiembre le comentamos a la gente que Ezequiel, ese póker 90, Vázquez Ha ganado el primer evento de la World Championship of Online Póker Y así se ha convertido en primer argentino En ganar una pulsera en estas World Series del póker online Luego de que esto Luego de esto se lo empezó a ver mucho más jugando torneos en vivo Y los resultados no se hicieron esperar Ya que el torneo en cuestión fue el High Roller de la Brazilian Series of Poker En Balneario Brasil Y reunió a 50 jugadores High Roller, ¿eh? High Roller De entrada fue golín con aces Y tres jugadores pagaron Mire usted Se ve que había un nivel importante Sí Logró esquivar todas las balas Y se puso la ropa de candidato Que mantuvo hasta llegar al heads up Contra el local Jorge Pereira de Silva Ajá Al final, ese póker 90 se quedó con el trofeo Y los 24.000 dólares que había para el ganador Cuando están de racha, están de racha Ahora, un mal jugador ¿Puede estar de racha y ganar Tiki-tiki, tres, cuatro torneos seguidos? No, tres, cuatro no Pero hasta ganar uno y meter una mesa final al torneo siguiente Lo he visto Claro ¿Qué suena? ¿En serio? No sé No sé, usted estará rigueto No, 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 no Pero bueno, realmente muy bueno lo de Ezequiel Lo felicidadamos nuevamente por este logro conseguido Quedarse con un High Roller no debe ser nada fácil ¿Y qué le parece? Y obviamente con la World Series of... Palmas para él Palmas Sí, claramente, Ezequiel A ver Felicitaciones ¿Cómo manejar un Bankroll tan grande, no? Es muy fácil No, bueno, no, pero no, digo Hay que... Yo creo que hay que sentar ahí cabeza Y claro, te la podés quemar automáticamente Yo creo que tiene que agarrar el 10% lo que ganó Y seguir jugando tranquilo Y el 90% hacer cuenta que nunca estuvo en el Bankroll Y acordarse que usted El día, domingo, cumpleaños Y un muy buen regalo para el mago ¿Qué le gustaría que le regale? Una persona que acaba de ganar 200.000 dólares Pero no pongamos más nombres propios, por favor Bueno Ganó 24.000 Ah, la anterior, la de 200, sí Bueno, pero más o menos Así que le gustaría No, no, no El brazalete El brazalete No, no, no Pero está bien, yo le quiero poner un dilema El brazalete o un perfume Con una mano en el corazón Ah, un perfume ¿Qué hago de brazalete? Lo cuelgo Lo cuelgo De un llamador de ángeles ¿Qué sé yo qué hago? Si yo lo gané yo ¿Un botón de dealer? Sí O tres botones para una camisa El de dealer No, no, pero de póker le hablo Sí Es el de dealer ¿Sabe cuál me gustó? ¿Mucho? No, mucho El corriente Roberto Cáceres ¿Quiere que yo le regale uno de esos para su cumpleaños y con eso me doy por hecho? Vale, vale Sí De hecho El lunes se lo entrego El de bronce Ah, no, no Ah, ese quiero yo Ah, yo pensé que el de madera No, no, no El de bronce ¿Lo viste vos? Es tremendo No, pero ese después se lo llevan y lo venden Lo venden directamente No, ese está muy bueno No, bueno, si por eso echaron a un jugador del torneo cuando le pegó el botón de dealer al otro Le pegó el marote al médico Bueno, recuerdan amigos el Big One Drop El torneo más caro de la historia ¿Quién lo ganó? Mi amigo, el fan diario Escúchame, no sé cuándo fue, si ayer o mañana o hoy, no sé qué día es No sé, si fue mañana es tremendo Pero hay un día, está el día de Halloween, viste Ayer fue Bueno, y yo lo tengo que felicitar a usted también, porque es el día de las brujas y los magos ¿No le gustó? No, no, esa cara no Bueno, el Big One of One Drop, recuerdan el torneo más caro de la historia del póker de un millón de dólares Volverá en el 2014 Aún no se han dado a conocer los detalles de este evento Pero se pudo saber, según afirmaciones de Gaila Liberté, creador del evento y dueño del Cirque du Soleil Y uno de los jugadores de póker que ha estado una semana en la luna O sea, que plata no le sobra, no le falta El certamen será incluido en el calendario de la serie mundial La idea es juntar mayor número de jugadores Inclusive que el pozo sea más impactante que el que se juntó este año Mire Uno de los datos llamativos es que se podrían hacer recompras ilimitadas por algunos niveles No, para pocos Lo que pondría la cosa más divertida ¡Eh! ¡Siete! ¡Bajá! ¡Basta! Disculpenme ¿Usted qué va a jugar el One Drop? ¿Va a empezar con doble caja? Lo voy a empezar con triple caja O sea, con tres millones Sí, con tres millones Dejate, andate al Cirque Pero, a ver Pero eso es un payaso, que se vuelva al Cirque Sí, sí, eso es verdad Pero, ¿cuáles son los cambios? ¿Qué cambios usted haría? ¿La recompra se ilimitada después? ¿Qué cambios haría en el One Drop? ¿Qué es eso? Yo lo pondría a dos palos Más caro todavía Más caro lo haría No, yo haría satélites clasificados A ver, todos ellos que tienen dinero haría que pongan un millón cien En vez de un millón Ajá Y con esos cien daría la oportunidad Que venga cualquier hijo de vecino A poder poner un satélite para competir contra ellos ¿Te parece bien? La otra opción es que pongan un millón ciento cincuenta Y usen cien para el satélite Y si en cuenta se corren todo en el cumpleaños del mago Medio millón de dólares para su cumpleaños Se tatúa Yo soy del Círculo de Soleil acá No, es mucho, es mucho Bueno, denme la mitad No, porque después tengo problema de dinero Ahora, ¿quién haría recompras? ¿La recompra qué sería? ¿De quinientos mil? ¿Eh? ¿De quinientos mil sería la recompra? No, 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 de un millón De un millón, claro De un millón, claro De un millón De un millón De un millón, sí Y puede hacer reba y adón también O sea, usted se juega un torneo de 6, 7 palitos Y pero el que lo clasifica Juega el tight Ahí ahí lo único que tiene que hacer es entrar en cobro No tiene que jugar todo Claro, nada más, ¿no? ¿Usted juega el tight? ¿Cuánto se llevó? 18, Fandiari Mamita, querido Usted folde todo a ver si llega Y se gana un flip y por ahí entra en cobro ¿Cuántos jugadores puede llegar a reunir? Vamos a hablar en serio Este año fueron 40, si no me equivoco Sí ¿Cuántos jugadores puede llegar a reunir En un evento de un millón de dólares? 42 Sacando estas Tu, 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 tu 42 ¿Usted o yo? Nosotros particularmente no Pero recuerde que nosotros tuvimos un enviado especial Que tuvimos hoy en el programa Que me comentó Que tenía muchas ganas de participar en el evento Para demostrar que no Los argentinos no estamos privados Pero si usted lo da vuelta a ese y le cae pelusa Sí, pero le cae pelusa Un millón de dólares Sí, pero bueno A ver, hay otra persona que también le decían pelusa Que tiene más de un millón de dólares, ¿o no? Sí, bueno, porque la está facturando ahora en Arabia Saudita Y bueno, ¿qué sabe si acá el muchacho No se nos va a jugar el póker en Arabia Saudita? Sí, puede ser eso Bueno, amigos Creo que no hay más nada que decir por este día Sí, siempre hay más que decir Bueno, ok Vamos a la última clase Última clase Tres al hilo Hace tuk, tuk, tuk y nos vamos Tres al hilo ¿Sabes hace cuántos años? No, tres al hilo siempre No, por eso le digo Es uno y bien, cuidado Sí, tené cuidado con la grúa A ver, está Sí, lo despedimos Dígale, usted está despedido en vasco-francés, por favor No, en vasco-francés yo no sé Bueno, dígame en qué idiomas le puedo preguntar En inglés, en inglés No, bueno, pero a ver Si viaja a algún lugar, por ejemplo Usted viaja a Afganistán Ok, perfecto No se domina el idioma inglés Ok, vamos Y en Afganistán tiene que decir Muy buenas tardes Yo soy el mago ¿Sí? Y me olvidé el pasaporte En lo de Cerecita ¿Cómo se dice eso? Sí Está muy bien Voy por otro Vamos a suponer que lo llaman de Urbequistán Urbequistán Preguntándole cuál es la consigna del día de la fecha Dígale la consigna a la gente y al de Urbequistán en su idioma nativo Bien Sí, parece que con un zapato Otro más Te diste al plan Sí Bueno Hemos superado el momento de estupidez Sí, pero la última Bueno, yo le quiero decir La consigna Una Go to the consigna Sí El mago cumpleaños el viernes El domingo, perdón Domingo, domingo Para mí el viernes es un día muy importante Porque gracias a Dios me tomo de vacaciones ¿Cómo festejarían el cumpleaños con el mago? ¿Qué harían para festejar ese cumpleaños? Sí Eso es todo lo que tienen que decir No pueden decir sandeses Por cada insulto o improperio que emitan Van a recibir un bad beat Y no van a poder jugar el one drop ¿Quiere la última en inglés? Sí Dígale Sí, diga Me ha dado relación al póker A ver, al póker Básicamente a usted lo pelaron ¿Sí? Y tiene que pedir prestado dinero para volverse hasta el hotel Todo esto está sucediendo En No, no sé En Canchasca Más rápido ¿Cómo se dice? Evite el silencio Bueno Vámonos Esto así Escúcheme La barra brava está complicada Vámonos Porque nos van a caer a palo Chau amigos Tenga ustedes una muy buena noche Nos volvemos a encontrar Obviamente El Mañana Día Viernes Día de Quilombo Día de Joros De Jarana Carajajaija Y la grúa casi se hace Mira, bueno Basta esto Ya ha sido Chau amigos Póker 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 Sports Radio Día de Quilombo Día de Quilombo Día de Quilombo ¿Qué pasa si se hace? No No